En el mundo rosa les cuento que Demi Moore, de 56 años de edad, hizo una fuerte declaración y es que según The New York Times, en los años en que la actriz fue pareja de Aston Kutcher, ella perdió un bebé. El famoso diario explica que Demi quedó embarazada de una niña, a quien querría llamar Chaplin Ray. Sin embargo, a los seis meses de gestación, la estadounidense sufrió un aborto espontáneo. The New York Times publica también que durante su matrimonio Moore y Kutcher hicieron uso de algunos tratamientos de fertilidad. Sin embargo, el medio revela que Demi tuvo un serio problema con el alcohol y que en aquellos años la actriz también comenzó a abusar del bicodín.